Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al videoblog de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. A cuatro días de que concluya el periodo ordinario de sesiones vigente, la negociación entre las fracciones parlamentarias en el Senado de la República no dan visos de que el Sistema Nacional de Anticorrupción y las leyes secundarias que habrán de normar a este sean avaladas en esa Cámara. Las negociaciones han corrido por la vía de la negociación condicionada, sin embargo hay también visos de algunas fracciones parlamentarias como es el caso del Partido Verde, Ecologista y PRI que van a la par de la sociedad civil, se ha dicho, van negociando un paquete de cuatro leyes secundarias que muy probablemente habrían de reforzar el Sistema Nacional de Anticorrupción. En ese sentido es de esperar que el acondicionamiento provenga del PAN y del PRD, pues a checarle a la sociedad civil, pactar con el PRI y el Partido Verde Ecologista la inversión de estas reformas quizá pongan un obstáculo mayor a la aprobación del conjunto de la normatividad. Lo que sí habría que estar teniendo presente es que la denominada Ley 3 de 3 es eje fundamental de este Sistema Nacional de Anticorrupción, además de otras legislaciones que habrán de darle forma a un nuevo entramado institucional que haga frente a esta problemática y que desde las cámaras del Congreso ha sido presentada como una prioridad para ser aprobada en este periodo de ordinaria de sesiones. Sin embargo, a cuatro días, como lo mencionamos al inicio de este bloque, es probable que esta legislación corra por dos vías. Un escenario es que las negociaciones parlamentarias finalmente logren concretar un acuerdo y se tenga antes de que finalice este periodo ordinario un acuerdo que permita avalar el Sistema Nacional de Anticorrupción, con lo cual se daría un paso adelante en la institucionalización de un sistema y procedimientos que ataquen de fondo y de raíz esta problemática. El otro escenario es que las negociaciones sean condicionadas y que finalmente no se concrete un acuerdo que permita su aval y que éste sea postergado quizás en un periodo extraordinario o tal vez, hasta muy probablemente, hasta después de las elecciones de junio próximo, en el próximo periodo ordinario. Por lo cual, la negociación, como vemos, es parte de la aprobación de este sistema anticorrupción, por lo cual no es de descartar que la politización siga estando presente hasta el último momento, incluso en su aprobación. Este es el comentario de Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. Los invitamos a mantenerse en este espacio. Iniciativa Ciudadana para la cultura del diálogo.